¡Ven a la hora, señores! ¡Así estamos! ¡Se hace de noche! En la pantalla de Todo Noticias, otra vez lo hicimos y estamos por Dios. Todos ustedes estuvieron siguiendo la espectacular cobertura de TN del Eclipse con José Bianco en San Juan, con Matías Bertolotti, con Federico Wimay en Merlo. A nosotros nos tocó algo mágico, cubrir el eclipse, ver el eclipse, desde un avión. Desde un avión que voló a 12.000 metros de altura sobre la zona del Pacífico Sur. Y además voló de tal manera que llegó a uno de los puntos de mejor visualización en todo el mundo del eclipse. Pero no solamente que llegó a uno de los mejores puntos de visualización del eclipse, sino que lo siguió, cosa que nos permitió ver el eclipse en su totalidad durante 8 minutos y 13 segundos. fue algo inolvidable, fue algo de película. ¡Suscríbete! 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 un Boeing 787, un jetliner última generación, para ver el eclipse desde el cielo. Vamos a estar volando 5 horas, por supuesto, desde la altura donde lo vamos a ver, ni una nube. Acá estamos saliendo con toda la delegación, vamos a hacer 70. Bueno, llegamos al aeropuerto de Angaroa. La planificación es despegar acá de la isla de Pascua y irnos hacia el norte, aproximadamente 1.700 kilómetros hacia el norte de Isla de Pascua, donde los científicos captaron que es el punto exacto donde se va a ver en mejor forma el eclipse. Volará más de 4 horas y media hacia el noroeste, sobre el Pacífico, hasta interceptar el eclipse. Un eclipse que podremos observar por más de 8 minutos, que diferencia en la Tierra, que es solamente total o parcial, pero 2 minutos y medio. Esa es una gran diferencia y nos hace únicos. 8 minutos, vieron, dijo, vamos a estar viendo, 1.700 kilómetros tenemos de vuelo hasta llegar al lugar. Gonzalo, vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista. A ver, Gonzalo, ¿me permitís? Ese va a ser el avión. Las ventanillas del lado izquierdo, que son estas que estamos viendo, están todas vendidas. Solamente una va a quedar para que los camarógrafos, en este caso Félix Martín Villaverde, pueda durante minuto, minuto y medio, tomar una imagen directa del eclipse. Miren esta imagen. Esta es la típica, un moai. Vamos a hacer el trámite de abordaje al avión. Tenemos que pasar por el control para mostrar documentos, para abordar el avión. Es un clima bien típicamente insular, ¿no es cierto? Insular subtropical, en donde alternan la nube, la lluvia, la llovizna, con el sol. La noche tuvo una diafanidad fenomenal, ahora está seminublado, parcialmente nublado. Hubo una pequeña llovizna en la mañana temprano, ya está superada, ¿sí? Gracias, chicos, ¿no? Sí, gracias. Pasamos todo el control de documentos y vamos caminando ahora en la pista, por la pista, para subir al avión. Ustedes ven el paisaje, ¿no? Realmente es fantástico. Acá inclusive hay otro moai. Miren lo que es la turbina del avión. Vamos a estar hablando nosotros con los científicos una vez que el experimento, digamos, el eclipse se haya producido. Los científicos van a estar más adelante para cubrir con todo detalle. ¿Y qué asiento nos toca, Gonzalo? 39, ahí vamos a estar allá, ¿eh? Este vuelo que va a estar haciéndolo a 12.000 metros de altura, así que a una altura para evitar cualquier posibilidad de nubes y para que haya una visión absolutamente diáfana. Hay pista cortita, ¿eh? Termina ahí, en el mar, prácticamente. Hay que recordar que esta fue la pista alternativa del Challenger, ¿eh? Pero está justo, entra casi como un calzador. El ala sobrepasa el borde de la pista, ¿no? Y ya estamos en vuelo. Como ustedes ven, inmediatamente aparece el mar, para que vean lo corto de la pista, ¿no? Y ahí está el océano Pacífico, en toda su dimensión. Una imagen fantástica, ¿eh? Un paisaje férico, espectacular. Gracias, muy amable, gracias, ¿eh? Muy bien, 14.35 en la República Argentina. 11.75, hora local del Pacífico, acaba de comenzar el eclipse. El primer contacto, hay un ámbito de excitación aquí en toda la cabina, y el avión acaba de entrar ya en la ruta del eclipse, es que va a seguir durante la próxima hora, aproximadamente, girando en círculo y permitiéndonos ver con todo detalle durante ocho minutos, durante ocho minutos, el eclipse del sol, que está generando esta expectativa, expectativa mundial. Estamos transmitiendo desde la cabina del avión, el único avión que sube el Pacífico, que está siguiendo la ruta del eclipse. ¡Gracias! Se subió la temperatura del avión para evitar la condensación. ¡Gracias! Estamos viendo algo emocionante, ¿eh? Realmente, ahí está, el círculo tapando absolutamente. Una maravilla verlo desde aquí, con esta diapanidad, con esta claridad, y diría con esta cercanía, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla! ¿Veis? Está la luna, la luna cumpliendo el sol, el pequeño halo ahí. ¡Innotizante ver esto, eh! Por supuesto, la oscuridad que se ha hecho presente, acá dentro del avión y, por supuesto, que afuera, ¿no? ¡Qué maravilla! Había científicos, había médicos neurólogos, había gente variada, pero trabajando. Me decía uno, Nelson, ¿cómo no considerar a un eclipse como algo de enorme importancia para la ciencia si fue a través de un eclipse que en 1919 se corroboró la veracidad, la exactitud, nada menos que de la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Quisimos reflejar con testimonios ese momento de lo que para ellos significó el impacto y la emoción de esa experiencia que pudimos vivir y que ya mismo con ustedes y para ustedes reflejamos. Esta es la bandera del eclipse. Sí, y aquí están pasando los que tradicionalmente ya hace años se encargan de ver, de mirar, de seguir los eclipses. Con enorme emoción la están transportando a lo largo del avión. Es una bandera que ha sido confeccionada ya en el año 1983, según dijeron, y es una tradición. Y se la toma, se la considera como la bandera de la buena suerte. ¿Por qué la foto con Nelson? Porque sí, porque le un encanto. Ya pasó el eclipse y todavía la emoción aquí sigue a bordo del avión que nos permitió tener esta vivencia única que hemos compartido con todos ustedes. Estamos hablando con los que también estuvieron. Tincho es un Instagramer argentino. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Y cómo lo empezaste? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue una experiencia única, única. Todavía bajando, tratando de entender qué es lo que pasó. ¿La primera vez que veías esto así? Primera vez en un avión. Es impresionante, es impresionante. Chías, congratulations. Gracias. 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 What an experience, isn't it? What an experience. Increíble. Congratulations. Felicidades. Fantástico. Compatriotas, sí, así que con ellos estamos viviendo toda esta experiencia del avión, ¿no? Y la gente con mucha alegría y lo que está comentando es cómo lo vio, qué pasó. Yeah, I've planned so many of these in the past, everyone on the ground, it's one thing. You just get people together, you just get people together and they do what they want. On an airplane, you need so much more than that. Every moment can go wrong sitting at the airport, even if you're there early, you don't know if you'll take off in time or not. When we're in the sky, we don't know what will happen. Instruments fail, turnbacks. But thank goodness, everything went according to plan and we can feel relieved. And we hear it as soon as we, the diamond ring for the second time finishes, everybody cheers, even members of the press and media. It's one of the top three things I've seen in nature. I don't know if it's first, second or third, but it's one of those. It is beautiful. And I have spent the last nearly 30 years going to these and trying to see them. And how it ties me to humanity because people have been looking at these for thousands of years. Once you see one the first time, and I hope you saw it, you become addicted. It's something that is a phenomenon that just hits you in the gut. And it's so short, you want to see more. So you become addicted to it. We're addicted to the shadow. We're addicted to the shadow of the moon. So we go over and over and over to one more. We're addicted to the shadow of the moon. We're addicted to the shadow of the moon. Dave, thanks. Vamos. Felicidades. Congratulations. Realmente, a todos a la salud. Gracias. Bueno, este es el privilegio. Esta es la vivencia que se está teniendo aquí, a bordo del avión, después del eclipse. Es una fiesta. Realmente es una fiesta. ¡Qué testimonio! ¡Qué momento! ¡Qué emoción! Es toda esa conjunción de experiencias la que quisimos compartir con todos ustedes. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos tenemos los entretelones de la cobertura, las fotos y, por supuesto, las perlitas. La isla de Pascua y le repito esto, me emocionó la vivencia de la cobertura del eclipse. Y, por supuesto, el eclipse visto como lo vimos, me maravilló. Es lo que hoy quisimos compartir con todos ustedes en esta emisión del Corresponsal que termina aquí. Los espero el próximo sábado. Vaya a saber desde qué lugar en el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Acá estamos con Félix Martín Villaverde, con Gonzalo Manrique ingresando. Cuidado, le digo a Félix, no te lleves por delante nada, ¿sí? Vamos a entrar aquí. Tenemos que pasar ahora los controles. La cámara va a pasar ahora al detector de metales, ¿sí? Así que es la primera vez. ¿Está pasando? Está pasando ahí, ¿eh? Mirá, ya lo están agarrando otro. Esto nunca lo vi yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo no lo vi nunca esto, pero esperemos que salga bien. Perfecto. Acá van los lentes. Espérate un segundo. Uy, sí, esto está complicado. Espérate un segundo, ¿eh? A ver cómo sacó. Ah, espera, ¿qué tengo acá? Por una parte tengo el auricular. Espérate un poquito, así que tengo... Adelante, comandante, que yo estoy acá en un lío acá enorme. Perfecto. Yo te lo voy acá. Perfecto. Bueno, mira, acá ya pasé... Espera, espérate. El micrófono pasa, va por aquí, ¿sí? Espérate, por ahí va el micrófono, así que ahora hay un buen silencio, ¿eh? Espérate, por ahí va el micrófono, así que ahora hay un silencio. Espérate, por ahí va el micrófono, así que ya hay un alito. La escsta, va por ahí va el micrófono. Las salidas. Hola, ¿eh? Estás bien, sí. Hola, ¿qué? Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? ¡Hola, soy? ¿A bakın oa? Bueno, Guillermo Lorena, acá tengo el micrófono. Deme un minutito que me tengo que poner todo el andamiaje, ¿sí? Porque si no, acá nos perdemos. Y no quiero perder los anteojos. Así que ahí ahora a la cámara le agarro un minutito a Gonzalo Manrique, ¿sí? Gonzalo, vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista. A ver, Gonzalo, ¿me permitís? Vamos a ver, ¿sí? Miren esta imagen. Esta es la típica, un muay. Este es el elemento distintivo. Teóricamente, según dicen aquí los que saben, el muay es un monumento funerario. Debajo de esto hay osamentas, hay huesos. Realmente es impactante verlo, cómo está tallada la piedra. Hay una inscripción que está diciendo los rostros derrotados en el centro, quebrados y caídos de sus grandes narices. Esto es de Neruda, este es el famoso poema de Neruda. Que está aquí al pie de este muay, ¿no? Sí. A ver, Félix, ¿qué querés que yo le transmito? Sí, sí, sí. Y al muay, acá. Está, está, está. Perfecto. Correcto. Lo voy a tocar, en el museo no se puede tocar, ¿no? Así que mirá, acá está, es como una foto para llevar, ¿no? Es granito puro esto, ¿eh? Yo me he ido 1,90, así que esto es de 2 metros y pico, ¿no? Es impactante ver esto que se hizo en la piedra y ver la geometría que tiene, ¿no? Relativamente, ¿no? Una obra de arte monumental, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí.